Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre los crecientes problemas de China. Después de tres décadas de un crecimiento impresionante, la economía china se está frenando, se está enfriando. Y eso está afectando a las principales exportaciones de muchos países latinoamericanos. Pero la gran pregunta es si se trata de una desaceleración pasajera o si es algo mucho más dramático. Porque algunos expertos están vaticinando no solo una crisis económica, sino también una crisis política, que podría incluir el colapso del gobierno del Partido Comunista y una convulsión política que podría sacudir la economía mundial. El último de estos pronósticos alarmantes, o alarmistas según como se quiera ver, fue publicado pocos días atrás por el influyente diario The Wall Street Journal. En un artículo titulado La próxima caída de China, el profesor David Shumbo de la Universidad George Washington dice que estamos ante el principio del fin del régimen comunista chino. Según Shumbo, la corrupción gubernamental, el nepotismo de los altos dirigentes del gobierno y la represión política del presidente Xi Jinping están creando cada vez más tensiones sociales y políticas. Entonces, la gran pregunta es, ¿se está cayendo China? O Shumbo y otros expertos que están pronosticando eso están totalmente despistados. Se lo vamos a preguntar a varios expertos de primer nivel. En primer lugar, vamos a tener al doctor Yuan Peng, vicepresidente del Instituto Chino de Relaciones Internacionales Contemporáneas, con sede en Beijing, un instituto muy vinculado con el gobierno chino. Entrevistamos al doctor Yuan recientemente durante una visita que hizo a Washington. Desde Hong Kong vamos a tener a Diego Laje, corresponsal de CNN en español, en Hong Kong, China y Asia. Desde Washington vamos a tener al embajador Jorge Guajardo, que fue embajador de México en China desde el 2007 hasta el 2013. Es uno de los embajadores latinoamericanos que más tiempo pasó en Beijing. Desde Buenos Aires nos va a acompañar el embajador Diego Guelar, ex embajador de Argentina en Estados Unidos, en Brasil y en la Unión Europea, que acaba de escribir un libro sobre China y América Latina titulado La invasión silenciosa, el desembarco chino en América del Sur. Y más tarde en el programa, desde Londres, nos va a acompañar Isabel Hilton, editora de ChinaDialogue.org, una experta en temas de derechos humanos y ambientales de China. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el doctor Yuan, del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de Beijing. Sí, veamos lo que nos dijo. Doctor Yuan, un reciente artículo del diario The Wall Street Journal titulado La próxima caída de China decía que el sistema político chino está en franco deterioro y que pronto podríamos ver el colapso del Partido Comunista Chino. El artículo es del doctor, del profesor David Shumbo, un veterano analista de China de la Universidad George Washington, ahí en Washington. ¿Qué dice usted sobre estos vaticinios de que el sistema político chino va a colapsar? Pienso que es muy difícil para mí creer eso. Esa clase de argumentos viene de la gente top de Shumbo en Estados Unidos. Hemos visto críticas no muy serias porque el crecimiento de China ya afecta a las clases de teorías sobre China, viejas teorías de hace 10 o 20 años atrás y hoy todavía hablan sobre el colapso de China. Pienso que es un poco irrelevante. Por ejemplo, hoy en día el movimiento de corrupción es la reforma del partido de China hecha por el mismo partido en sí y el cambio del modelo del crecimiento económico es para el buen crecimiento sostenible a largo plazo. Creo que la razón de que los eventos hagan evidencia de la estabilidad económica, política y social de China es más seguro que antes. Entonces, no creo en la idea de ese argumento de que China vaya a colapsar. Vamos a Hong Kong en China. Diego Laje, ¿a quién creerle? ¿Va a colapsar China, como dicen algunos expertos, o esos vaticinios son un disparate absoluto, como dice el doctor Yuan que acabamos de escuchar? ¿Cómo lo ves tú? Andrés, yo no diría que es un disparate absoluto, pero sí te puedo decir que desde la década del 90 leemos titulares de este tipo. China colapsa inminentemente, en cualquier momento sucede. William Oberholt tituló su libro El futuro colapso o el inminente colapso de China ya en la década de los 90. Así que China claramente está en una clase aparte, no entran las tipificaciones en las categorías normales que tenemos en Occidente. Es una mezcla de capitalismo con autoritarismo que es único. Y yo diría que ya después de tantas décadas de tratar de vaticinar algo sin éxito, deberíamos todos parar de vaticinar y empezar a ver cómo lo hacen y tratar de sacar las mejores lecciones y al mismo tiempo también evitar los problemas que tienen que no son pocos. Diego, cuando fui a China por última vez hace tres años o dos, tres años, me llamó mucho la atención la forma en que mucha gente está criticando abiertamente a la corrupción en China. ¿Eso fue una percepción de alguien que viaja, que visita un día y le choca eso o es algo que está pasando cada vez más? No, claramente hay una movida hacia la libertad muy lenta, muy lenta, muy influida por las redes sociales, aunque son redes sociales chinas con sus propias particularidades, Twitter, Facebook no están disponibles en el país. Hay mayor diálogo, pero también hay que entender que el Partido Comunista dirige mucho ese diálogo. O sea, si nosotros leemos en la agencia oficial Xinhua que están haciendo lucha contra la corrupción, es el gobierno el que decidió que se va a hablar de la lucha contra la corrupción. Ahora, el gobierno mismo, el presidente Xi Jinping, dijo que la corrupción es la principal amenaza contra el sistema político chino. O sea, para que él mismo lo diga, debe ser un problema serio. Diego. No, es un problema muy serio, es un problema realmente muy serio. China ocupa un puesto muy bajo, debajo del puesto 100 en el ranking de corrupción de Transparency International. Eso no tiene ninguna duda. Los hijos de funcionarios y los funcionarios andan en autos que los chinos nunca podrían pagar. Pero, Andrés, te invito a que hagamos algunas reflexiones en torno a esta mega campaña de corrupción que el gobierno anuncia con bombos y platillos. Porque da la casualidad que los funcionarios que descubren que estaban involucrados en actos terribles de corrupción, yo eso no lo voy a discutir, son todos de la facción opositora a Xi Jinping. Empezamos a hablar por Zhou Yongkang, el ex líder del Politburo, ex-sar de la seguridad china, que estaba en la vereda opuesta a Xi Jinping. Curiosamente, los del riñón de Xi Jinping no son culpables de corrupción. Y hay otro elemento que a mí me hace bajarle el pulgar a la campaña o a la supuesta campaña anticorrupción de Xi Jinping, y que es que para el tango necesitamos dos. Donde hay corrupción hay un funcionario que acepta un soborno y un privado que lo da. Y de entre los privados que están dando sobornos en China son muy, pero muy poquitos los que están pasando por juicios y tribunales. Sí son muchos más los funcionarios del partido, pero no están yendo a la otra mitad del problema. Así que están atacando solo el lado político y no el lado económico. Por eso, Andrés, me parece que esta campaña anticorrupción quizás sí pone muchas cosas en tela de juicio. Sí es un lavado de cara frente a la población, pero me quedan muchas dudas sobre cuán auténtica es. Y sobre todo, qué visión del largo plazo tiene, qué cambio cultural quiere inspirar y sobre qué tribunales y qué independencia del Poder Judicial se está basando. O sea, es una pulga selectiva. Vamos a Washington, embajador Jorge Guajardo. La misma pregunta que le hacíamos recién a Diego Laje en Hong Kong. ¿A quién creerle? ¿A los que dicen que se viene un colapso o una crisis seria? ¿O a quienes dicen que esos vaticinios ya los vienen haciendo de hace 20 años y son ridículos? Bueno, yo no creo que necesariamente caiga China. Lo que sí creo es que tenemos que prepararnos para la caída del Partido Comunista en China. Es decir, hay dos partidos totalitarios que tienen el récord de duración en países, que es el Partido Comunista en la Unión Soviética y el PRI en México. Ambos duraron 71 años. El Partido Comunista chino va a sus 66 años en poder. ¿Durará más de 5 años, durará más de 6, más de 10? Yo creo que no. Yo creo que al igual que pasó con el Partido Comunista en la Unión Soviética, al igual que pasó con el PRI en México, nadie estaba listo para vaticinar su caída hasta que se dio. Ahora vemos que en China hay muchos paralelos, por ejemplo, a lo que sucedió con la caída del PRI en México. Es decir, un partido en el poder que ya no representa nada a sus raíces, un sistema basado totalmente en la corrupción, una sociedad civil que se está despertando, como fue el caso de la sociedad civil en China después del terremoto de Sichuan 2008, en el caso de México después del terremoto del 85. Entonces vemos muchas similitudes que a mí me llevan a creer que debemos empezar a prepararnos para ver la posibilidad de que caiga el Partido Comunista en China sin que eso represente la caída de China o una gran catástrofe. A ver, embajador Guajardo, en 30 segundos, si ese desplome del Partido Comunista se produce, ¿cómo pensar que no sería algo violento o algo que por lo menos sacuda a China y sacuda al mundo? Bueno, sacudirlo tendrá que sacudir. Sin embargo, los dos ejemplos que cité anteriormente en la Unión Soviética y en México se dio pacíficamente, con dos sistemas totalmente diferentes, es decir, en uno a través de elecciones y en otro a través de purgas internas, pero se dio una transición donde cayó el partido en el poder. Yo creo que no necesariamente tiene que haber violencia, que es una cosa que los partidos en el poder siempre aducen, diciendo, llegamos a través de la violencia y no nos quitarán salvo con violencia. Yo no creo que eso tenga que ser el caso. Yo creo que la sociedad china no quiere violencia, pero tampoco está conforme con el Partido Comunista y que no hay un partido en el mundo que haya durado más de 71 años, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando qué va a pasar en China y cómo va a afectar a nuestros países. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa, donde estamos analizando algunos pronósticos alarmantes o alarmistas, según cómo se quiera ver, de que podríamos ver muy pronto una crisis económica y política en China, que ya es el primer socio comercial de muchos países latinoamericanos. Veamos lo que nos contestó el profesor Yuan, del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de Beijing, cuando le preguntamos sobre el éxodo masivo de muchos miembros del Partido Comunista y familiares de altos dirigentes chinos que están comprando propiedades en Estados Unidos, en Europa, en el Caribe, como nunca antes, para conseguir pasaportes extranjeros. Le preguntamos al profesor Yuan, ¿por qué tanta gente rica en China se está queriendo ir si las cosas están tan bien o tan bajo control como él dice? Veamos lo que nos dijo. Quienes pronostican un colapso del sistema político y económico de China dicen que uno de los síntomas de esa tendencia es el éxodo masivo de las élites chinas, o sea que los ricos en China y sus hijos se están mudando a todo vapor a Estados Unidos, comprando pasaportes de países caribeños. ¿Qué dice usted que eso es un síntoma de que se ven venir algo muy turbulento? Nadie sabe a cuántas personas en China se les puede llamar ricos. ¿Cuál es el porcentaje de la gente adinerada que entra a los Estados Unidos? Realmente es muy difícil de calcular. Pero de acuerdo con él, este dice que hay muy pocas personas adineradas que están entrando a los Estados Unidos. No se puede ser preciso. No podemos sacar un número exacto. Pero la mayoría de los ricos en China tienen grandes esperanzas para el futuro de China. Vamos a Hong Kong. Diego Laje, ¿es cierto, son ciertos los reportes de prensa de que muchísimos chinos ricos, de que hay un éxodo masivo de ricos de China que compran pasaportes extranjeros porque se ven venir una crisis o son exageraciones? No, son absolutamente ciertos al punto que Canadá canceló su programa de inversiones por millonarios chinos o, digamos, llenó su cuota tan rápido que no pudo seguir otorgando estos pasaportes. Australia también tiene serias objeciones a la llegada de más millonarios chinos y más inversión china con el fin de obtener pasaportes, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos también emitió algunas señales en ese sentido. Así que sí, los chinos quieren salir. Y te cuento, Andrés, algo que vemos aquí en la calle, por ejemplo. Me toca cubrir eventos en los cuales se asocian inversiones en Europa, Portugal, España, aquellos países del sur de Europa que no les va tan bien, inversiones en Europa junto con residencia y camino a ciudadanía. Y estos eventos andan muy bien, tienen mucha presencia de gente y es aquí en Hong Kong, donde el chino que ya llegó a Hong Kong ya está fuera de China en términos legales, en términos de ciudadanía, de residencia y quizá también de pasaporte, porque el pasaporte hongkones es un pasaporte internacional muy distinto del pasaporte chino. Así que esto lo vemos en la calle. Estoy seguro que hay muchos contracasos también. También hay que ilustrar el caso de las tortugas de mar, aquellos chinos que se van y luego vuelven, que también son muchos. Pero sin dudas hay que subrayar que los principales tenedores de fortunas chinas están buscando al menos alternativas. Diego Laje, rápidamente antes de un corte, ¿esto que estamos viendo atrás tuyo es una filmación o es una vista real de Hong Kong? ¿Y qué está pasando con Hong Kong? Cuando Hong Kong se unió a China, ¿mantuvo su independencia política o cada vez menos? Lo que ven detrás mío es un plasma con una cámara en tiempo real, así que lo que ven es en tiempo real, absolutamente real. Primero. Segundo, a partir de 1997 Hong Kong se empezó a hacer cada vez más chino, como naturalmente es. Es una población que más del 90% es China Han. Y por supuesto la economía está integrada a la economía china, pero cabe destacar, Hong Kong es autónoma en todo, salvo en política exterior y política de defensa. Aquí hay otra política migratoria, aquí hay otro pasaporte, es un pasaporte chino, pero de otro tipo. Aquí hay otra moneda, una moneda distinta del yuan chino, y por ejemplo la política de visas para los latinoamericanos aquí en China es muy abierta. Se viene sin visa, a China continental casi todos los latinoamericanos tenemos que entrar con visa. Tenemos que ir a un corte y cuando hablamos vamos a hablar un poco de China y América Latina y estas promesas del presidente chino Xi Jinping de que van a invertir un montón, 250 mil millones de dólares en América Latina en los próximos 10 años. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando algunos vaticinios alarmantes o alarmistas en algunos medios prestigiosos de que el gobierno de China, la segunda potencia mundial podría colapsar antes de lo que muchos piensan y que la actual desaceleración de la economía china podría convertirse en una crisis económica que podría afectar a todo el mundo. Hablemos un poco de China y América Latina. En enero de este año, en el primer foro ministerial de China con América Latina en Beijing, el presidente chino anunció que su país duplicará sus inversiones en América Latina a 250 mil millones de dólares para el año 2025. ¿Se cumplirá esa promesa o es un cuento chino? Se lo preguntamos al doctor Yuan Peng del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de Beijing, un instituto con muchos vínculos con el gobierno chino. Veamos lo que nos dijo. Doctor Yuan, ¿cuán realista es el reciente anuncio del presidente Xi de China de que va a invertir 250 mil millones de dólares en América Latina en la próxima década a la luz de la desaceleración de la economía china? Porque China se está desacelerando. Yo creo que es bastante realista. Cada año, la economía de China desacelera un poco comparando con las tasas de crecimiento de los últimos 30 años, que eran del 9 o 10 por ciento, y que ahora está en alrededor de un 7 por ciento. Pero yo prefiero utilizar otra palabra para describir la economía de China, que es lo que llamamos el nuevo normal. El nuevo normal significa que la desaceleración económica se debe al cambio del modelo de nuestro crecimiento económico. Entonces, no es porque la economía de China esté realmente mal, sino que han habido o se han dado cambios profundos, reformas profundas. Hablando en general, pienso que la economía de China se encuentra en buen camino. Y en segundo lugar, pienso que tenemos una gran reserva de moneda extranjera, casi una fortuna en dólares estadounidenses. Entonces, en cuanto a cómo vamos a usar esta reserva de moneda extranjera, pienso que el gobierno de China quiere diversificar, no solo comprando bonos nacionales americanos, sino haciendo inversiones. Y las inversiones a Latinoamérica es una de las opciones. Pienso que hoy en día la relación de China y Latinoamérica se encuentra en su mejor momento en la historia y nuestras relaciones son altamente complementarias. Entonces, necesitamos diversificar nuestra reserva de moneda extranjera, invirtiendo más en el extranjero. Y los países latinoamericanos necesitan dinero para desarrollar su infraestructura. Entonces, ambos necesitan uno del otro. Es una situación de ganancia para ambas partes. Y creo que lo más importante es que hoy en día el gobierno de China alienta a la empresa china a ir al extranjero. Creo que en China se aprecia la relación con Latinoamérica. Hoy en día, Latinoamérica como un conjunto representa una posición muy importante en la diplomacia china. Entonces, la inversión de 250 mil millones de dólares en los próximos 10 años es más una inversión estratégica que una inversión por negocio. Hablando en general, mi conclusión es que es una estimación bastante realista. Pero 25 mil millones de dólares por año en inversiones, ¿no le parece un poco exagerado? Porque el promedio de la inversión china en América Latina en los últimos 5 años ha sido de 10 mil millones de dólares por año. O sea, menos de la mitad de lo que estamos hablando. ¿No es un poco exagerado hablar de 25 mil millones de dólares por año? El crecimiento económico es una cosa y el comercio es otra cosa. A pesar de que la economía de China se está desacelerando un poco, las relaciones de intercambio con el extranjero están funcionando bastante bien. Entonces, la inversión realmente proviene de nuestra reserva de moneda extranjera, no del crecimiento del Producto Interno Bruto de China. Y en segundo lugar, pienso que en los últimos años los chinos comenzaron a cambiar su modelo de crecimiento económico, de recibir inversiones extranjeras a invertir desde adentro a otros países. Es un cambio estratégico de transformación de nuestro modelo económico en China. Hay perspectivas de una buena economía para los próximos 10 o incluso 20 años en China. Por eso, pienso que no es un gran problema. Sigue siendo una estimación realista. Usted dice que China quiere diversificar sus reservas. Pero el hecho es que el 70% de los préstamos chinos a Latinoamérica van a Venezuela, Argentina y Ecuador, algunos de los países que tienen más problemas financieros. ¿No es un riesgo para los bancos chinos haberle prestado tanto a estos tres países? Por supuesto que existen algunos riesgos potenciales, así como hay riesgos cuando se compran los bonos del Tesoro de Estados Unidos tras la crisis financiera del año 2009. La inversión de por sí tiene riesgos potenciales, los cuales de alguna manera tenemos que permitir. Las inversiones algunas veces son solo por negocio o beneficio, pero otras veces se realizan inversiones estratégicas a largo plazo. Aunque hoy en día Argentina, Venezuela y otros países están pasando por dificultades, en términos generales, es en estos momentos tan difíciles para ellos cuando estos países más necesitan inversiones de parte de China. En China se mantiene la idea de que ganemos ambas partes. Utilizando los derechos de China, se beneficia la idea de alcanzar un resultado bueno para ambas partes. Ese es el núcleo del espíritu de la nueva diplomacia de China. Entonces yo creo, como lo dijo el presidente Xi, que en el futuro nuestra diplomacia en los países en desarrollo debe perseguir un balance entre los principios de la responsabilidad internacional y el beneficio económico. Entonces, el cómo balancear la moralidad y el beneficio económico es el núcleo de nuestra nueva diplomacia. En términos de nuestra inversión a estos países, yo pienso que la consideración económica es una cosa, sin embargo, tenemos responsabilidades internacionales. Vamos a Buenos Aires, embajador Diego Guelar. En su libro reciente, usted habla del desembarco chino en América del Sur y un poco cuenta esta ola sobre esta ola de inversiones chinas en América Latina. ¿Usted cree que es realista esta promesa del presidente Xi Jinping de que va a invertir 250 mil millones de dólares en América Latina o el decrecimiento chino va a ser imposible que se cumpla eso? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que es una proyección muy realista. Si tomamos el periodo de los últimos 7, 8 años, vamos a ver que entre inversión directa, swaps a algunos bancos centrales y préstamos con garantía dólar, hay un stock de entre 130 y 140 mil millones de dólares. Esto es lo que realmente ha ocurrido en el curso de los últimos años y a eso hay que agregarle el cambio profundo producido por las conclusiones del 18avo Congreso del Partido Comunista Chino en el año 2013 que cierra un periodo entre 1982 y el 2013, entre el 12avo y el 18avo Congreso se dio la apertura a China. A partir del año 2013 la decisión tomada y es muy profunda es la internacionalización del modelo. Entonces aparece efectivamente una nueva etapa donde la primera etapa era prioridades en exportación de productos, en abastecimiento de materias primas y algunas inversiones solamente ligadas a la infraestructura ligada a sacar esas materias primas, puertos, algunos caminos, transporte. Pero realmente esta dimensión ha cambiado sustancialmente y estamos en una etapa diferente, insisto, de internacionalización del modelo. Entonces vamos a ver estas conductas que no son las de la fuga. Yo escuchaba tu diálogo Andrés con algunos de mis copanelistas de la noche y yo creo que lo que hay que entender es que hay una política de presencia empresarial muy agresiva con compras muy importantes en todos los sectores. Entonces estamos en una etapa diferente. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos y vamos a hablar también un poquito sobre derechos humanos en China. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si se cae China, como dicen algunos pronósticos alarmantes o alarmistas de algunos expertos o si estos son sueños de verano. Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Yuan del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, de Beijing, cuando le preguntamos si los países latinoamericanos no pierden cuando comercian con China, porque China les compra productos básicos, petróleo, soja, productos sin mucha manufactura, sin mucho valor agregado y les vende productos de gran valor agregado. Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Yuan cuando le preguntamos eso. ¿Qué responde usted a los críticos que dicen que China solo compra materias primas de Latinoamérica y por lo tanto perpetúa la dependencia latinoamericana de las materias primas y no ayuda a los países a diversificarse, a vender productos más sofisticados, más caros en los mercados internacionales? ¿Usted prevé que China comenzaría a comprar productos más sofisticados, más elaborados de América Latina en un futuro próximo? Por supuesto, pienso que las relaciones de intercambio entre China y Latinoamérica están mejorando. En una etapa primordial, las materias primas de Latinoamérica son lo más necesario para China y los países latinoamericanos poseen estas materias primas para venderlas a China. Entonces, es algo bastante complementario. Pero hoy en día, hemos mejorado nuestra relación de intercambio para los próximos 10 o 20 años. Ambos lados quieren cambiar este modelo. Por ejemplo, China hoy en día invierte más en la infraestructura de Latinoamérica, en sus carreteras, aeropuertos, puertos, lo que es un beneficio para Latinoamérica. Por otra parte, pienso que América Latina ha comenzado a desarrollar y mejorar esta industria para obtener más bienes para venderlos a China. Hoy en día, pensamos que ya estamos por encima de la etapa inicial de la relación de intercambio entre China y Latinoamérica. Ahora, estamos enfrentando las etapas de mejoramiento, las cuales son más complicadas. Embajador Diego Gellar, en Argentina, autor de este nuevo libro sobre el desembarco chino en América del Sur. Embajador Gellar, ¿cuándo va a empezar China a comprar productos manufacturados de América Latina? Bueno, yo creo que esta es la etapa que se inicia. La prioridad en la construcción de un mercado interno plantea este desafío para las economías latinoamericanas, desgraciadamente muy postergadas en términos de la eficiencia en su capacidad de agregar valor a nuestras materias primas. Pero ese es el gran desafío, creo que se puede cumplir. Hay una experiencia muy importante en piloto en el puerto de Shanghái, con ventanilla única, con facilitación de comercio para aquellos que quieran entrar en el mercado. Creo que esto se va a generalizar en las otras 13 grandes puertas de entrada al mercado chino. E insisto, este es un enorme desafío y una gran oportunidad para nuestras economías. Vamos a Washington, embajador Jorge Bojardo. Yo recuerdo cuando nos vimos en China, en Beijing, usted me contaba de lo difícil que es para los países latinoamericanos vender productos manufacturados a China. ¿Sigue siendo el caso? ¿Va a seguir siendo el caso eso? Yo creo que es totalmente el caso. Yo creo que la tendencia va en contra nuestra. Le pongo un ejemplo. México vende, exporta más producto manufacturado que toda América Latina y el Caribe junto. Es decir, es una potencia manufacturera que el único país al que no le puede vender manufactura es a China. Eso sucedió también en Argentina, cuando sus exportaciones de soja les pedían los chinos cada vez menos valor agregado. Y esa es la tendencia de nuestras exportaciones a China. Y creo que tenemos que darnos cuenta que no van a tomar en cuenta el valor agregado que podemos otorgarle al producto. Y por ende, China no es el mejor socio comercial. Pero, embajador Bojardo, ¿por qué? Porque el embajador Guelar nos decía recién que sí, que estamos entrando en una nueva etapa en que si nos ponemos las pilas sí podemos venderle productos terminados, manufacturados con alto valor agregado. ¿Cuál es el motivo por el que China no compraría eso? No hay casos de éxito que yo conozca. Y creo que hay una tendencia en América Latina, yo lo veo mucho en México, de autoflagelarnos, de decir que si tan solo fuéramos más competitivos pudiéramos entonces exportar, que el problema está en nosotros, cuando en realidad China ofrece muchos subsidios a su manufactura, subsidios a las exportaciones, en energía, en capital barato, que no nos permiten competir en igualdad de circunstancias y por ende es un sueño guajiro o es un cuento chino pensar que vamos a competir con ellos en manufactura, nunca lo vamos a lograr. Embajador Guelar, en Argentina, en 30 segundos, ¿su respuesta? No, yo creo que esto no es así, efectivamente hemos estado frente a un mercado muy cerrado, todos lo sabemos, pero insisto, hay una gran apertura a China y es nuestra oportunidad. Vamos a ver un poco sobre derechos humanos y qué ha pasado en China desde la asunción del presidente Xi Jinping. Vamos a Londres, estamos con Isabel Hilton, ella es editora de ChinaDialog.org y es una experta en temas de derechos humanos y ambientales en China. Doctora Hilton, gracias por estar con nosotros. La gran pregunta, ¿ha mejorado o ha empeorado la situación de los derechos humanos en China desde que asumió el presidente Xi Jinping? Bueno, yo creo que no soy la sola a creer que ha empeorado bastante. Es un presidente bastante duro, que tiene muchos problemas y una de sus reacciones desde el punto de vista doméstico es la mano dura. Hemos visto en varios sectores por libertad de acción, libertad de sociedad civil, libertad de prensa, y bueno, en todos los sectores vemos que este es un momento bastante duro. ¿Qué significa duro? ¿Qué ha hecho de diferente de lo que han hecho sus antecesores en materia de fusilamientos, en materia de arrestos de opositores? ¿No es una continuación de lo que había antes? No, mira, mi primera vez en China fue hace 30 años y no hubo libertad ninguna. Entonces, en estas dos o tres décadas he visto un abiertamiento bastante importante. Pero desde 2008 y más con Xi Jinping hemos visto un clima bastante frío. Es decir, que hay detenciones con pretextos muy débiles, por ejemplo, cinco feministas la semana pasada, detenidas para no hacer nada. Están preparando una protesta, bueno, civil, no político. Hay desapariciones y detenciones de abogados, por ejemplo, sea abogados que están formulando una teoría de constitucionalismo o que son defensores de otras personas que no le gustan al régimen. Hemos visto controles nuevos sobre medios sociales con términos de cárcel, por ejemplo. Si escribes algo que se repita 500 veces, pueden ser detenidos. El primer a ser detenido fue un chico de 15 años y hemos visto otros. Hubo, por ejemplo, un hombre de negocio, Charles Shui, que fue detenido. Fue un tipo con muchos seguidores en medios sociales, fue detenido, fue puesto en la televisión con una confesión forzada que su conducto en el Internet no era adecuado y con cargas de solicitar prostitutos. Entonces, hay muchas cosas que vemos que estos no son personas que amenazan al régimen, pero es para callar a todos, porque es un momento delicado, es un momento de transición, y es un momento en que creo que el partido tiene mucho temor del futuro. Entonces, para mantener un control mucho más fuerte, vemos todas estas restricciones nuevas. Muchísimas gracias, doctora Hilton. Vamos a terminar con Diego Laje en Hong Kong. Nos queda un minuto y medio. Diego, tú que estás allí, ¿qué ves en materia de, por ejemplo, lo que a ti te compete en libertad de prensa? ¿Están más vigilados o menos vigilados que antes los periodistas que tratan de hacer algún tipo de periodismo independiente en China? Por un lado tenemos Hong Kong, donde somos libres de trabajar como queremos, y por el otro tenemos China continental, donde sí coincidiría con vos, que es cada vez más difícil trabajar, en particular para los corresponsales extranjeros. Pero, para los periodistas chinos, el cuento es distinto. ¿Por qué? Porque gracias a Internet, redes sociales, etcétera, pueden anónimamente instalar temas, objeciones, denuncias gravísimas, en algunos casos, que luego sí toman relevancia nacional y terminan con funcionarios enjuizados. Así que es un claro oscuro que por el momento no se ve claro, pero parece que Internet, parece que la tecnología está forzando a que se abra el juego político en China. Muchísimas gracias, Diego Laje, ahí en Hong Kong. Muchísimas gracias, embajador Diego Guelar. Muchísimas gracias, embajador Jorge Bojardo. Después del corte, quiero contarles una cosa que experimenté durante mi último viaje a China hace dos, tres años, que está en la línea un poco de lo que decía recién Diego Laje, que a mí, por lo menos, me impresionó muchísimo. Vamos a un corte y ya volvemos con mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado. Y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, arroba Oppenheimer A, en nuestro Facebook, y de visitarnos en nuestro sitio web, andresopenheimer.com, donde pueden encontrar muchos de nuestros programas recientes. Bueno, mi opinión sobre si se cae China o si se trata de pronósticos disparatados. No hay duda de que la economía china se está enfriando, está sufriendo un frenazo. Ya no crece a tasas del 10%, como hace 10 o 20 años, sino al 7%. Y ya hay señales de que este año podrá, con suerte, crecer al 6.7 o 6.8%. Para nosotros, en nuestros países, eso sería una excelente tasa de crecimiento. Pero China todavía tiene cientos de millones de pobres que necesita sacar de la pobreza con tasas de crecimiento mucho más altas que las nuestras. Y eso puede traer problemas. Yo soy un poco escéptico de los pronósticos de que se viene un colapso del sistema político chino. Pero sí creo que se viene, por lo menos, una época de turbulencias políticas y económicas. Les cuento, hace tres años, en mi último viaje a China, ya me llamaron la atención algunas cositas que me hicieron pensar que el sistema no es tan sólido como lo pintan. Me llamó la atención, por ejemplo, que muchos chinos con los que hablé, incluyendo académicos y periodistas, miembros del Partido Comunista, se estaban quejando más que nunca sobre la corrupción. Se quejaban de que muchos funcionarios del gobierno y sus familias se están enriqueciendo como nunca antes. Y me llamó la atención que me hablaran así porque en viajes anteriores a China nunca había escuchado a prácticamente nadie criticar al gobierno abiertamente. Las cosas están cambiando. En parte porque todos los jóvenes chinos, que vi muchísimos, están comunicándose con sus telefonitos inteligentes. El gobierno prohíbe el Twitter y tiene en su lugar un sistema censurado que se llama Weibo. Pero así todo, no pueden controlar que la información se filtre a la población. Por ejemplo, recuerdo que durante mi viaje a Beijing, todo el mundo estaba hablando de un caso de un funcionario provincial chino que había hecho un discurso, había levantado la mano así. Y un joven sentado en la primera fila le había sacado una foto con su telefonito y la foto de ese funcionario con su Rolex de 50 mil dólares dio la vuelta por toda China en cuestión de minutos. Eso está pasando cada vez más y va a ser imposible de parar. Entonces, resumiendo, no creo que el sistema chino se vaya a caer de inmediato ni que la economía china se caiga en picada. Pero sí creo que se vienen épocas turbulentas, políticas y económicamente. Por lo menos, mucho más turbulentas de las que hemos visto en los últimos 30 años. Lo vamos a seguir muy, pero muy de cerca. Porque es algo que nos va a afectar a todos, estemos donde estemos. Gracias. Hasta la semana próxima.